¡Hola gente! ¡Vamos a reaccionar a la batalla de El Menor vs. Estigma gente! Una batalla que estuve esperando para reaccionar. Les voy a contar lo que pasó. No vi Reels, me salté la historia, no vi el video en ninguna parte, en ningún momento. Hermano, hice la tarea completa para darle mi primera reacción. Antes quiero darle la presentación que se merece esta batalla. Estamos revisando el Face Off. Vimos un Estigma bastante confiado. Un Estigma hablando de su experiencia, poniendo en la mesa todo lo que ha hecho por el movimiento. Por el otro lado tenemos al Menor, que en este momento es nuestro paladín de guerra, nuestro paladín dorado. Ya dije lo que pensaba que iba a pasar. Yo dije que Estigma iba a volver muy cansado a Lega Bazuca de su enfrentamiento contra el viviente. El Menor iba a estar inclatable. Mucho respeto que le tengo al movimiento. Yo no soy un experto. Trato de aprender lo más posible y lo veo desde el lugar de espectador. Vamos a llegar a las 20.000 en vivo. Oh, no viendo la batalla. El Menor con Estigma. El chat está pidiendo... Oh, con Chetumare. Con Chetumare. Oh, buena, cabrón. Mano. El escándalo de la semana. Es caro, güey. Gracias, güey. Vamos a ver el Menor vs. Estigma. Con Chetumare. Espérate un poco. En este país... Me encanta hacer sample, culero. ...cosas no se hacen tan rápido como tú piensas. Hay un calendario y una programación. El rival de las artes belgales presenta... ...la primera rica profesional de batallas escritas de Chile. Tampal TC. Calon, no he visto nada de esto, güey. Está increíble. Estigma, tengo para acá menor, Tommy, Tommy Shelby, el dedicado ahí a lanzar la moneda, carosellos siempre damos cara, eso, yo elijo, partí en Argentina, aparte ahora tú, ¿parto yo? Sí, parte el menor, yao, 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 hay aplauso, no hay aplauso, esta es la última, dale aplauso, pan con huevo, hermano, parto yo, Marici huevo, hermano. Eyao, antes de empezar, ¿se escucha bien? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Vamos entonces. Oye, el menor, buena chaqueta, huevón. ¿Te escucháis bien? Yo me escucho perfecto. Perfecto, dale. Ok. Fue como pasivo agresivo, o sea, te escucháis bien o no, te escucháis bien. ¿Escucháis bien? ¿Te escucháis bien? Yo me escucho perfecto. Perfecto, dale. Ok. ¿Te escucháis bien o no? Ya me imagino a este hippie con sus ataques, tipo, tu inteligencia es artificial, mi don es natural, tú buscas una mansión, yo formar un hogar, tú eres la joya, yo el mineral, ya que te van a faltar recursos, hoy le muestro la riqueza nacional, cuando me dijeron que cobre salí tres veces más caro que mi rival. Pero, ¿pa' qué hablar de ingresos? Si para él no tiene valor eso. Me recordó una peli cuando le preguntaron cuánto ha ganado con el rap y dijo, Johnny, cien pesos. Ay, Cristóbal. Bueno, se cree un santo, pero va subiendo y le pauso a la mitad del teleférico, ahí vas a sentir vértigo en el cerro, San Cristóbal. Lo digo porque él tiene una vida espiritual, su casa está junto a la montaña, por eso rapea Mahoma. Ay. Bien, güey. Partiendo, suave. ¿Cómo va a partir? No es que va. Pasamos suave. Tu trova de guaso no en trova de paso en la zona y ahora la caso. Quieres ver en un casio la hora y yo que no paso de moda como la sonora a palacios. Él ni palacio ni corona, después de esto a la soga le hace un lazo. Yo soy Horacio Quiroga, él dice que se desahoga, pero hoy se ahoga en un vaso. ¡Ay! Rica. ¡Oh, che, tupo! Rica. Y se ahoga en un vaso. ¡Ay! Rica. ¡Qué rica está la manzana! ¡Ay! Y si le doy casa a su nombre, la paga letra por letra. Sería un gran hito que haga las técnicas que la new school pida. Mi estructura es cool, pida como montañas de Petra. Espera, pasé del freestyle a las escritas. En breve pego unos temas, el que quiere surgir, como sea, se reinventa. Mi historia tendrá un final feliz, pero me sentí como el niño con pijama de rayas cuando tuve alambre cerca. ¡Uuuuuh! ¡Rich! Tuve escritas en Perú y Argentina, pero... ¿Por qué Rich, güey? De rica. ¡Ah! ¿Por qué dijo rica? ¡Ay, sí! Rico. Chucha, güey. Esta va a generar confusión. ¡Uh! ¡Rich! Tuve escritas en Perú y Argentina, pero aquí estás en segunda división. Esta es tu primera vez. Ni tan primera como pueden ver. ¿No se acuerdan de esa escrita de toda escoba nueva barre bien? ¡Oh! 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 ¿No era escrita? ¿Para qué? Bueno. Toda escoba nueva barre bien. Si me habló de escoba es porque su nivel va a ras y embarras no puede hablar de calle. Pero si mi calle la embarra, mejor que la barra y se calle. ¡Yeah! Tuve. No tiene dinero y dice que solo le importa el amor. Aún así te toman por Dios, Eros. Disculpen si soy arrogante y no se me quita, logro cero. Pero veo su carrera y logro cero. Si agarro el guante, guarro, se cree el ultimate warrior que está en el salón de la fama de los raperos. Lo mato como lo dejé inconsciente en Frista el primero. Al menos mirán que murió luchando como Eddie Guerrero. Ellao, como Eddie Guerrero. W bars. Empezó hablando en coa y ahora se cree un coach espiritual de falsa autoayuda. Yo leo literatura y tú las cartas mulas chantan en tu confianza y dudas. Pa' este puma una punta y aguda lanza y agudas palabras calzan cada una. Quieres ser casa fortuna pa' que suban sus finanzas y la fortuna no alcanza ni por más que le soba la panza a Buda. ¡Ay! Bonita esa. Y si he tirado personales serán una o dos por batallas para igualar a un rival que solo en eso se sostuvo y ni siquiera se sostuvo. Si algo tengo de Buda es que soy ciego o sordo y... ¡Oh, yeah! Que buena frase, anótala Mario Hugo. Para que un día, para que un día se la tires a los freestylers. Cuando llevemos 31 de minutos de batalla, Estigma seguirá divagando y yo diciéndole, Tulio, estamos al aire. ¡Oh! ¡Oh! Mi infancia, Barça. Ok, es mi infancia. Pero Estigma lo quieren, lo respetan tanto todos los raperos que en la última jornada de aquella temporada primera, cierto competidor no quería tirarle con todo porque le daba pena que su amigo descendiera. En esta temporada anterior, batallo con él, tú en el jurado, me gana y todos dicen que fue tongo, parece un fraude político. Ya sabemos que él le daba los sobornos. Daba los sobornos. Bueno, bueno, lo digo porque él tiene un discurso político, pero si hablamos de contenido, está súper vacío, como después de un saqueo en el estallido. Esa afuera no la van a entender, pero ¿y qué? Si en otros países ya demostré mi nivel. Ven que no hay luz en él y que este aquí es como la colusión del confort, porque le quieren subir el valor a su papel. Pero dejémosle a él esas rimas, que si yo hablo de Allende, me refiero a Isabel. Siempre lo vemos fumarse la paz, dice solo con la Huidobro, bien. Marcela Paz, Vicente Huidobro, no conoces escriteros chilenos, escritores chilenos, probemos con estos libros que la infancia te marcan. Él dice ser una persona pura, pero para ser puros a todos nos falta, ya que nadie en este mundo es una palomita blanca. Y si me traen a este huevito rey, estoy ready por rey. Verás que soy más de libros que de películas, por no decir que cambiaste de rubro para ser escritor como Sacha Gray. Te dijeron que tienes que matarlos a todos para no morir tú, el retrato de Dorian Gray. Yo si quiero me retiro de FMS, el paso de Freestyler a jurado. Firmaste un contrato para ser esclavo, 50 sombras de Gray. Esta, la escribí con lápices pastel y la paz te lápice. Entre mártiré seré pro y a estos pros serés al mártiré. Crecer es un deber difícil y mi rima es difícil de ver. O sea que entre mis sílabas o sílabas, dime sílabas, sílabas o sílabas, entendiendo recién. Es que en serio él se crea un santo y a mí me va bien con santo, como cuando Neymar era la revelación. Tuve una revelación de Dios donde mi ser se confeccionó, confesió, muéstrame tu confesión. En lo profundo de tu corazón eres malo, Cristóbal, como Willy Colón. Dicen que si aún no te has pillado al diablo de frente es porque vas en la misma dirección. Bien, salsa. ¿Espagueti? Y qué contradicción que sea vegano para no comer animales, pero cuando muere su cadáver le sirve a los gusanos de alimentación. Si hacemos retroalimentación, les conté que se fue a la montaña y hoy lo mando bajo tierra. Ahora sí van a decir que se fue al cajón. Gente, para la gente de afuera, el cajón del maipo donde vive estigma. Rich. No, Rich, no. Una facilita para ti igual, por mano. Piensa en los animales, pero no en las personas. Porque en FMS le robaba la ensalada a sus compañeros. Fuck. O sea que como rapero es un muerto de hambre. Ahora entiendo que solo te gusta la lechuga y escribes tranquilo. No hacen ningún sacrificio y tus hojas no tienen sangre. Lame así. Vamos. Ok. Los raperos viejos, como este viejo culiao, se me acercan y me aconsejan. Dicen que en mí se reflejan. Pero yo no creo, porque ni a mi edad ni ahora ellos harían rimas tan complejas. Surgiste en el tiempo donde gritaban cualquier rima de mierda. Y aunque yo no voy a hablar de tu vieja, quizás esta batalla te sirva para darte un empujón. O mejor, un tirón de orejas. Son y bars. Son y bars. ¿Qué pasa, Mike Tyson? ¿No te gustan las aliteraciones? Tranquilo que no te importen las opiniones, porque si no las demuestras, ¿qué sacas con tener emociones? No eres una caja para que me des compensaciones, pero sufres descompensaciones. Luego lo vimos cada vez en menos competiciones. Por tus acciones de picado, van en picada tus acciones. Cabros, para afuera, no sé si existe la caja de compensaciones afuera, pero... Las acciones de picado, van en picada tus acciones. Yo creo que esa es la que no pueden entender, quizás. A mí... Buenísima. Nunca me molestó que me tiren las mismas. ¿Ustedes creen que le duele a estigma si nuestras caídas, la superación, la reafirman? Como yo, que ya cumplí mi condena, pero aún me piden la firma. Y si hablo de mí, si hablo de mí es porque para contar una historia hay que vivirla. Y quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¡Dios santo! Bien. Cuando empecé, me dijeron que la fama era por el momento. Pensaron que no era capaz. Cuando tuve polémica, me dijeron aprovecha, termina tus estudios, métete a la universidad. Cuando me metí a las escritas, me dijeron salte de ese mundo donde solo te critica ni una escrita te quita más de lo que te da. A lo que me refiero en verdad, es que yo ya estoy lleno de estigmas. ¿Qué me va a hacer? ¡Uno más! ¡Oh, mierda! ¡Aplausos! ¡A ver si le aplaudan una y yo! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ah, no! ¡No! ¡Oye, el menor! ¡Uf! ¡Súper contundente, hermano! ¡Uy, aprendió de su batalla con giro, pero increíble, hermano! ¡No, güey! ¡Cómo evoluciona este cabrón, orgulloso! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Y la verdad tengo algo que agregar! ¡Aunque con esa ya estaba el round completo! ¡Round 1, hijo de puta! ¡No sabe nada de respeto! ¡Oh, shit! ¡Límpiate, límpiate! ¡Límpiate! ¡Corpio! ¡Está bien, está bien! ¡Estigma! Espérate, antes de un poquito, me da un poquito más de retorno a este, porfa. ¡Pruébeno más! Lo más que pueda, dale mano. Dale nomás. Sí, sí, se escucha bien para afuera. Sí, ahí sí, perfecto. ¿Te sientes cómodo? ¿Está bien, Tobio? Sí. ¿Qué les pareció, hermano? Brutal. Menorete. Una bestia, el menor. No, increíble, hermano. Entonces, maestro. Primero que todo, afuera. Sí, alfa. ¡Pruébeno más! Lo más que pueda, dale mano. Sí, sí, se escucha bien para afuera. Sí, ahí sí, perfecto. ¿Te sientes cómodo? Nervioso, yo con el nervioso, culiao. Ay, 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 ay. Pero que todo, allá serás el guachín. Dale, dale, vamos. Dale, pero aquí serás el menor. Dice, bienvenido. Efraín, escucha lo que vengo a decir. Quizás te puede servir llorarte mucho de Sleaze. Que aunque te pintes de King, aún solo eres aprendiz. Y le dais mucho color, pero te falta barniz. Tengo un mensaje para ti desde el futuro. Y aquí te lo aseguro que al fin serás el uno. Solo dudo, no juro. Más tuvo el hip hop que mandarme de escudo. Y si subo, es tan solo para bajarse esos sumos. Pero todo es por tu bien. Para que no te creáis invencible. Que eso te vuelve un imbécil. Y luego te vuelve insensible. Bueno. Que eso te vuelve un imbécil. Luego te vuelve insens... Pero cállate. Ahora te entiendo, ya. Ahora le gusta así, desconcentrar. Eso te vuelve un imbécil. Y después te vuelve insensible. Cuida tu humildad. Dicen que nunca regresa. Y eso que ella más carrera se convierte en una empresa. Y así solo vas a ser el auto del que te maneja. ¿Cómo se nota que le falta Calleja? Antes... Antes se... Cabro, contexto. El Calleja era el ex-manager del menor. ¿Cómo se nota que le falta Calleja? Antes... Antes se llegaba a pie. Ahora una bandeja. A esta generación que tuvo todo en bandeja. ¡Ay! ¡Estigma! Empezamos, ¿sabes? Como le gusta. Suavecito. Mira. No, y si no te tiro las prohibidas. Ya me dicen. No, a veces no van a salir. Y a pesar de que te llevo mucho tiempo de ventaja, siempre compartí el pastel si quieres del ventaja. A mí nunca me importó el mainstream. Fui de los tiempos del Matespace, del SoundCloud. La generación que hizo historia sin tener un Instagram. Sin celular. Y dice... Bueno, weón. Si aún no te gusta, soy pendejo. Sin tener un Instagram. La selección que hizo historia sin tener un Instagram. Te voy a tomar agüita. Estigma en la casa. Estoy a concentrar igual culiado. Calmado nomás. ¡Ya! Así el menor empieza su round 2. Estigma. ¡Ah! Así fue. Así fue. Estigma haciéndole eso. Así que le va a la primera. Conchete. 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 ¿Por qué? Acompáñame. Vos empezaste por la DEM. Y recuerda, men. Todo es cosa nueva. ¡Ah, re bien! Noté la reciclés y no cité porque me equivoqué. No fue en el 2009, fue en el 2010. El año en que bajé pa' Puente por primera vez. Y representé a mi gente de la 53. Tenías 14 años, ¿ves? Tú fuiste a DEM con 16. ¿Acaso no se dan cuenta bien? Yo fui el menor antes que él. ¡Ahhh! ¡14 años! ¡Eso es tu buena DEM! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡14 años! ¡Eso es tu buena DEM! ¡16 con DEM! ¡Fax! ¡Cagaste! Y dice... Tenía 14 igual. Sí, sí. Fui el menor antes que él. Ahora sí. Vamos, vamos. ¡Uuuh! ¡Ya va! ¡Estigma, no! ¡Se va! ¡Va! 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 En conclusión... Difícil, difícil momento. Saqué tercero cuando este hueón tenía siete. Quizás por eso sienta que su rap es de juguete. Afírmate el mentón. Llegó el mentor. No estoy jugando. Hoy te vengo a hacer cagar y me da igual si te enojas, bro. Porque le gustan las marcas. Linda esa, ¿eh? Hay que ser tierno. Linda esa. ¿Ves que si no me interrumpís se disfruta? Aprende. Tierno. Me da igual si te enojas porque le gusta la marca. A mí nunca me ha importado la marca del polerón. Pero si es por escoger, voy con clano subcomplot. Miren al menor, yendo Darman y Luis Butón. Si su mayor aspiración es ser el maniquí del mol. Ten cuidado con esa actitud consumista. Por la misma actitud muchos ya no están ni ahí con su amistad. Por estar preso en un mundo materialista. Viniste a clases con estigma y sin la materialista. ¿Por qué esa rima le gusta este banco? Es algo así como... Va el nutricionista con un nutricionista. Mi nutrición insta. Su nutrición insta. La nutrición es esa medicina natural. Cinco sentidos, no cuatro. Solo me hace reír. Tanto color que le da con la weá. Fue difícil. Dice, no, solo me hace reír. Vamos. Increíble, increíble. Claro. Solo me hace... Cinco sentidos. Solo me hace reír. High five. Cinco sentidos, vamos. Tercero, papi. Voy a relajar. Dice, cinco sentidos, solo me hace reír. Aunque eres muy bueno, sí, tienes mucho talento. Quiero te concentrar, po, weón. Tienes respeto. Aunque eres muy bueno, tienes mucho talento. No voy a negar que es el freestyler del momento. Otros somos eternos. Trascendemos el tiempo. Mi respeto no se mide. Por si gano, si pierdo. Te felicito por lo que hiciste en la estación Mapocho. Pero el sueno de la Red Bull, yo lo cumplí a los 18. Y quedé satisfecho. ¿Sabís que nunca derrocho a los 18? Cuando vos estabais viendo Pinocho. Cuando vos estabais viendo Pinocho. Y hablando de la energética, debo de decir que mi Red Bull fue mucho más épica. Respecto la school, un charau pa' mi época. Podía escribir un libro con historias y anécdotas. Porque acá hay servidores del arte. Siempre fui un pensador. Más cantor que cantante. La calle formó Soldiers. Y aquí continuamos la saga. Para mí das risa. Tienes tu fe errada. Tienes tu fe errada, Mantis. No te hagas la religiosa. Si un día hace rap, y al otro día otra cosa. Este MC se ha mostrado demasiado polémico. Terminará tragando nitros o respirando arsénico. El arsénico, hermano. De los primeros campeones. Dios santo, para. Aguanta, arsénico. No te creo. Debo decir que estas barras duraban más, pero las tuve que acortar. Faltaron muchos, pero ahí hay alguna canción algún día. Dejémosla ahí. Ese tiempo era bueno, hermano. Fue ese tiempo en que yo dije, es que no quiero más medallas. El mismo tiempo que me empecé a desencantar de las batallas. Vi que todos se la ensayan. Empecé a estudiar a los mayas. Y que todo en la ilusión. Y que le llamaron maya. Sánscrito. Estúdialo. Le llamaron maya. Y ahí intenté desapegarme del ego. Pero desapego lleva sus letras. Vi que todo era un juego. ¿Juego? Esperen. ¿Lleva ego de nuevo? ¿Será que vamos ciegos por el fuego? Y fue ego. ¡Oh, shit! Riga. Espíritu al mar. Riga. Por el cielo. Y fue ego. Y mira, de mí que vaya a decir. Que soy un Gémenis. Toj. Dragón lunar rojo. Del 3, del 6, del 95. Conocimiento. Del espacio y el tiempo. Solo navegas sin rumbo. Eres polvón en el desierto. Porque si la luna influye hasta en la marea. ¿Cómo un planeta no va a influir en que se hay tan saco, güey? No, broma, guayo. Ojalá tu carta natal leas y dejes de hacer analfabeto frente a lo que te rodea. Porque es verdad. El alumno supera al maestro. Pero este alumno no puede ocultar. Supera al maestro. ¡Ay! ¡Ay! Mi niño interno se divierte con ver bosques. Espero que entiendan. No, menor, me equivoqué. Dije que mi niño interno se divierte con verbos que espero que entiendan. Vamos. Verbo que espero que entiendan. Dale, 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 dale. Requisita. Rica. Con verbos que espero que entiendan. ¡Oh, shit! Mi niño interno... Ya, voy a empezar de nuevo a esa vara. Dice. Mi niño interno se divierte con verbos que espero que entiendan. Mi niño interno se divierte con verbos que espero que entiendan. ¡Oh, shit! Disculpa. ¿Ah? Dale, dale. Un aplauso para el estigma. Vamos, 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 vamos. Ya. Vamos, vamos. Ya, vamos. Vamos nomás, vamos nomás. Después dice. Vengo a dejar los ciegos, aunque todos te quieran ver ganar. Te la dio todo el cartel. Obvio, si es la escobar. Pero el más pro, ma bro, dijo que yo iba a ganar. Que aunque Medellín, acá libre no saldrás. Pues mi rima asesina, lo arabo de back. ¡Vay! Pues mi rima asesina, lo arabo de back. Te gustan las gambas, pero las armas son solo para usarlas, no para alumbrarlas. No traigas esas vainas, son solo de salva. Yo disparo palabras. Soy Nach, vengo con arma blanca. No creo que no la entendiste. Soy Nach. Rapero español y cabrón. Arma blanca. No creo que no la entendiste. Soy Nach. Vengo con arma blanca. Soy Nach, vengo con... Soy Nach, vengo con arma blanca. Y mira... Oh, shit. Un aplauso para la gente ahí. Tírate la de la alta cuera, no sé, buhón. Vamos, Stigman, tranquilo nomás. Rey santo. Sí, si no, vamos a corregirlo. Vamos, vamos, vamos. Soy el lingo, soy el que... Vengo con arma blanca. Lo menos vio de puente. Eso me dice este enano. Si estamos claros, ¿quién es el logis? Vos tenías un doctorado. Fue en la Pontífice Universidad de Chile. Graduado. Estampollo. Diles que tenía un diplomado. Pa' mí que vos ni conocís Puente Alto. Nunca vi por nonato a este nejonato. Y este terrible chato, el que te está informando. De hace mucho rato, soy del cajón del maipo. Y sí, soy un hombre de montaña. Tengo un gran cañón que mata a estos falsos Himalayas. Ay, cuidado con esa, ¿eh? ¿Quieres jugar con la montaña? Tengo un gran cañón que mata a estos falsos... Soy un hombre de montaña. Tengo un gran cañón que mata a estos falsos Himalayas. Oh, shit. Falso Himalayas. Soy un hombre de montaña. Tengo un gran cañón que mata a estos falsos Himalayas. No importa, voy a pasar a la siguiente. Chucha, estigma, güeyón. Oh, hermano, qué dolor verla así, güeyón. Qué dolor, güeyón. Pero por otro lado, rica, bonita esa. Pepe Flama está como vendiendo fruta. Rica. Ya, no importa, voy a pasar a la siguiente. Ya, vamos. Sí, vamos, sí. Pero por otro lado. Que mata a estos falsos Himalayas. Por eso, gente, ten cuidado con quien andes. Tú puedes que me ganes más solo jugando al pez. Porque en rap yo le gano al de la costa. No estás preparado para estas montañas rocosas. Acá dos dedos de frente le faltan. Yo lo sé. Cómo vas a ser gigante. Enfrenté de Léveres. ¿Cómo? Relieva. Y a pesar de que estamos en el 2024 y ha pasado mucho tiempo, debo admitir, la escoba sigue barriendo. Pero va riendo o va triste. Mira la ironía. Si hasta su nombre lo dice, Efraín Rive, va a ría. Oh, shit. Oh, rica esa. Porque Efraín... No me puedo tomar en serio la weá si lo dice este weón rica esa. Tú rica esa. Bueno, es igual, güey. Porque Efraín, tu nombre es bíblico. El hijo de José vendido a Egipto, bro. La familia es un ser de luz. Tan solo cargas tu cruz. Siempre te has creído el diablo y solo te llamas Jesús. Pero eres el anticristo del hip-hop por tus valores. Por eso para ti no habrá am tiempos mejores. Oh, yeah. Bíblico barriendo. Oye, falso Mesías, dime quién te respeta. Así que eres la profecía, pero yo soy el profeta. Oh. Y tu fe es muy fuerte, pero tu nivel, palacio. Soy el matador en esta sala como oyendo palacio. Efraín el rey, no si Cristo, va al palacio. No, perdón. Efraín el rey, no si Cristo, va al palacio. Oh, shit. Round one. Fuerte el aplauso para el estigma, dale. Fuerte el aplauso. Ok. Ya, ahora tú debes concentrarme. Ya, concéntrame nomás, hermano. Ya. No sé por qué no quieren darte la oportunidad. Oye, puta, weón. Qué triste ver al estigma así, weón. Eh, puta, el primer round del menor, hermano. Escaleta, weón. Uff. Nada, en verdad, súper triste ver al estigma así. Igual tenía unas que fueron buenas ideas. Pero no, no. No llegando a ningún lugar. Eso, eso en verdad. Eh, puta, weón. No hay mucho que decir, weón. Más dan ganas de decir del host, weón. De decir así, rica esa. Ya entiendo por qué le comentaban lo de rica esa, rich. Ya entiendo todo, weón. Ya entiendo todo, weón. De concentrame nomás, hermano. De concentrame nomás. No, eso es lo que se hace. Bueno. Oye, ojo, que tampoco sentí que el menor fue sucio, weón. No sentí que lo intentó desconcentrar. O sea, lo de siempre de una batalla escrita, weón. Es que, como que, lo de siempre, no sentí ninguna mala intención de su parte, weón. Como de querer desconcentrarlo. De hecho, cuando sentí que cuando él vio que el estigma se estaba trabando, como que hasta, como que ya no quería. Porque igual, pues, una batalla es de dos, weón, ¿cachai? Y una buena batalla tiene que no ganarla por de faul, como se dice. Me dio un poco de risa ya que me empezó a hablar de la zona, de Puente Alto. Diciendo, nunca lo vi en Puente. Guiño, guiño. Si una vez yo estaba en Puente y vos pasaste en un auto con tu piño. Ah, no te acordás. Y lo que pasa es que yo no necesito protectora de la infancia. Si esta es la ciudad del niño. Improvisando me sale el agua. Lo siento, lo siento, ¿ah? Bueno. Dice. Yo estoy aquí. No, 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 no. Todos estamos aquí gracias a él y a los anteriores. Eso es lo que dijo. Ustedes hicieron las rimas. Teorema, Hawker, yo, Meta, SZ, etc. Le subimos la dificultad. Fuimos prodigios. Cuando llegué me hicieron sentir apartado como Harry en el cobertizo. Entre los buenos nos dimos cobijo. O sea, Basek hizo los pilares. Con estigma tuvieron techo y nosotros le hicimos el segundo piso. Ah, increíble. Increíble. Bueno. Somos los exitosos de una familia de alcohólicos. O los nuevos dueños del fundo que reemplazan a generaciones anteriores. No solo quiero decir que todos hacían las mismas rimas cuando digo que vinimos a cambiar esos patrones. Son tres sentidos, parecen dos. ¿Te gusta? ¡Tres sentidos! ¡No dos! Ok. ¡Oh, vean! Es que cuando niño leí tanto que incluso me leí la historia de Chile en esa edición de libritos pequeños. No sé si los leyeron alguna vez. Pero ahora que lo pensé me acordé del estigma carreteando porque dice tomo uno, tomo dos, tomo tres. Sí, que se hace el espiritual, pero aunque pasaron las fiestas patrias, este es tan bueno pa'l copete que lo comparo con el hilo de mi volantín. Siempre está curado en el carrete. Yeah. Esta es pa' los mexicanos y pa' los mapuches. Escuchen. Me salió rima, chucha. Esta es pa' los mexicanos y pa' los mapuches. Tener que escribirte a ti que no tienes historia en esto me dio más paja que hablar de tu ruca. Si por un poco de lana lo dejo entubado con el cuerno de chivo, pensarán que estoy tocando la trutruca. ¡Oh, vean! ¡Oh, no! Realmente pa' los mexicanos y pa' los mapuches. ¿Ruca? ¿La casa ahí? No, hermano, increíble. Bueno, el cuerno de chivo, el cuerno, el... La trutruca. ¡Uf, hermano! Y tu ruca, que es como tu ruca, así como las rimas de la novia. No, increíble. ¡Rica esa! ¡Bonita! ...pensarán que estoy tocando la trutruca. ¡Oh, vean! De repente a los cuernos de chivo. Oye, deberían haber gritado más con esa guaya. Se caído la guaya. Si por un poco de lana lo dejo entubado con el cuerno de chivo, pensarán que estoy tocando la trutruca. ¡Oh, vean! ¡Sí! En Chile a los chiles, se les dispara a las patas. O sea que si lo apunto, está bailando Cueca Chilena. Me dio la razón, me salió más buena, porque en honor a mi obra de arte y en honor a Da Vinci, los italianos pintarán tela. Y si en algo tenéis razón, es que yo no soy tan rapero. Soy cumbiero. Les enseño cómo se mata el gusano. Y más que batallas de rap, ahora parecen de breakdance por cómo lo bailé con la cabeza y con la mano. Mis figuras son perfectas como el hombre de Vitruvio, pero hoy Vitruvio es este hombre que dice ser noble. Si hablo sobre poblaciones, es para que tu mente de reflexiones se sobre poble. Me veo pequeño, pero soy fuerte. Soy un bonsai, pero de roble. Tú quieres que el alma se te salga del cuerpo. Si tienes tu nivel de freestyle mejor que aquí, des doble. ¿Qué te imaginas cuando la pille? Y des doble. Estos giles se esconden si están contra el killer del norte de Chile. Hago que desfilen en toples, son todos predecibles. Tus golpes nos rompen el Guinness. Dicen que quieren verte bien y acá te tratan de dejar mal. No se deciden. Parezco el Doctor Strange para descubrir mi nivel. Subí a estrenar hasta el monte con este monje del Tíbet. La lluvia de multígula. Y para los que creen que él es mejor que yo, se lo explico con el eterno debate entre la ciencia y la religión. Ya que creer en ese estigma sería negar la evolución. Dios. Todos saben que subí el valor desde que saqué el Prime Amazon. Y la gente que te ama son más inconsecuentes que pasar de cristiano Amazon. ¡Dios Santo! ¡Dios Santo! ¡Ay, ya! Willy Isadora estaba muy peor desde que salió esto. ¡Ya! Willy Isadora se escondió. ¿Escuchó eso? ¡Culeo! Se encerró con llave el culeo. ¡Uf! ¡Oh! ¡Saludito! ¡Saludito Efra! ¡Saludito Niki! ¡Bendiciones! ¡Buen trabajo Efra hermano! ¡Buen! ¡Buenísimo Gwen! ¡Ok! ¡Más inconsecuente! Yo dije que iba a ir 3-0 hermano, pero no la había visto la batalla cuando estamos aquí comprobando. ¡Es que pasar de cristiano a Amazon! ¡Aaah! ¡Dios Santo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios Santo! ¡Qué buena esa! Con un adjetivo descalificativo lo dejo descalcificado. Sé que te asustan mis sustantivos. Lo tuyo es común, fue derivado. Hoy lo van a ver volado en verborrea. Dejo tu proverbio abreviado. Tu rapeo parece un versículo sagrado, pero no le compro lo que este sujeto ha predicado. ¡Lenguaje bars! Me la paso entre metales y estos soldados saco chispa. Metales, soldados, saco chispa. ¿Cómo era? ¡Oh, qué bueno soy, Dios! Dios, qué bueno soy! Píllenla, píllenla. Ok. Me la paso entre metales y estos soldados saco chispa. Y hoy me toca contra estigma, el infravalorado en freestyle. Esta más viejo que un discman discapacitado. Paso lista, paso lista. Y doy dictado, traen un ninja contra el desahuciado, osado, masoquista. Algunos pensaron que le iba a bajar. Porque en un mes acepté dos batallas escritas. Encima pronto sale mi documental y se gana todos los premios. Tengo la memoria infinita. Por las redes me critican. Pero en la calle solo me tiran bendiciones. Todavía ningún hater me topo. Por eso hoy solo me preocupo de mi oponente. Ya me aburrí de matar a gente, topo. Película barca. Buenísimo. Esa sí es una rima, no tu esquema de películas del año 60 que sacaste de Google para tirar en Argentina, culiao. Estaba bueno el Wikipedia, hermano. Vamos. Cultura, sí, hermano. Sí, del año 20. Ya, perfecto. Tu discurso es como la serie de Naruto. La mitad es puro relleno. Quería desenmascararlo, pero es como Kakashi. Porque debajo de esa máscara hay otra máscara que aún no conocemos. Tiene una máscara de malo, una de bueno, una de super rapero. Pero cuando vean tu cráneo en la bolsa se acordarán de Dilantero. ¡No! ¡Buena esa! Estigma. Dilantero el streamer. Ya, si parece que hay que explicarle perra y manzana, colega. ¡Tantero! ¡Oh, buena esa! Otaku, marzo. Naruto, marco. Dilantero el que sale diciendo... Rica esa, rica esa. No andamos nada a volar tu luenos. Somos raperos, raperos malditos. Yo cuando escribo, mancho los papeles. Tengo para dejar un libro escrito. Después me ven subiendo fotos en Europa. Aún no la pillas, te ayudo un poquito. Mancho los papeles, libro. Me ven subiendo fotos en Europa. ¡Baby, banditos! Brutal, hermano. Oye, Brigio igual para la gente tenga que... Papeles, listos fotos en Europa. Los papeles. Bueno, somos raperos, rigma. El que sale diciendo... No andamos nada a volar tu luenos. Somos raperos, raperos malditos. Cabrón, ese es un loquito que... Que salió en una entrevista de... Fabio Torres, creo. Y decía eso. Somos raperos, raperos malditos. Y ahí hace como el esquema con Baby Bandito y la serie. Yo cuando escribo, mancho los papeles. Tengo para dejar un libro escrito. Que es un loquito que hizo como el gran robo aquí en Chile. En el aeropuerto parece que fue. Mancho los papeles, libro. ¡Bien, cariño! Me ven subiendo fotos en Europa. ¡Baby, bandito! La serie, un asco con respeto. Qué horrible. La de Netflix. Lo que veo es frustración, ya que al no conseguir cosas materiales, se refugió en las espirituales. Si crees que en Chile eres de los MCs principales, es porque te fuiste en un... ¡Sácate al tiro las zapatillas! ...es porque te fuiste en un viaje cuando te asesoraron mal tus chamanes. Ya, cabrón, vamos, sigamos. Porque te fuiste en un viaje cuando te asesoraron mal tus chamanes. Después de la batalla, te vas con celos. Demuestro que no solo en el rap Chile tiene música de calidad. Y la próxima vez que me ponga a encontrar un tata, que nos midan con la misma vara o na. Por el yo vas con celos, el tata vara o na. ¡Exquisita es mi ma vara o na! ¡Exquisita esa, eh! Ok. Gracias, gracias. ¡Sácate al tiro! No sé si han oído de la basura espacial, pero en sus rounds hay desperdicio, como en Subía a la Galaxia. Y yo desde que empecé a ser rapero ya me creía productor, por como desde la micro subía la ganancia. Esa es una más fácil para ti. Ahora vamos con una más compleja. ¡Ojo! Podría decir que en esta sala van cayendo antes de titularse días puestos entrenando tu exposición. No, no, dije, estás a la van cayendo antes de titularse días puestos entrenando tu exposición. ¡Ojo! ¡Ojo! Barras, puto. ¡Vamos! Dice... Pero hacer un slow it down o una técnica compleja contra él no vale la pena si sus rimas son tipo... Tranquilo, que no se te caiga la pera. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ojo, conchetumario! ¡Qué pegado! Puto. ¡Vamos! Dice... Mano está sonando como un reloj culiado. Pero hacer un slow it down o una técnica compleja contra él no vale... Dice... Pero hacer un slow it down o una técnica compleja contra él no vale la pena si sus rimas son tipo... Tranquilo, que no se te caiga la pera. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué pasó! ¡Para un poco, hermano! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Suculenta! Está todo confabulado, hermano. Lo habíamos ensayado. Está al cuadro. Dale nomás. Pero hacer un slow it down o una técnica compleja contigo no vale la pena si sus rimas son tipo... La vieja escuela, el rap en las venas. El rap en las venas. En tu sangre no hay rap. Lo sé porque con un láser vi que no es un ser divino. Si le damos unas vueltas en tu rap no hay sangre. Tu sangre, láser vi, te di vino. ¡Oh! Exquisita. Es que estigma viene de la Biblia y me pregunté por qué ese nombre. ¿Será porque se fue a llorar al monte? Se puso así solo porque sí, pero agarrará sentido como tu veganismo cuando en tu carne dé el primer corte. ¡Dios! Me sobran armas para ganar una batalla escrita. Las gambas ni se necesitan. Te va a recordar a tus viajes en LSD cuando veas que el menor hasta con un cortacartón destripa. ¡Dios! Vamos a ver si seguir la tónica. ¡Hoffman Bars! A ti te gusta el ron pero sin agua tónica. Si no aguantó nica mi sílaba tónica. Decir que tu rima es linda sería tener vista dal tónica. Mejor que el estigma la lógica siga. Que el menor al lógica siga haciendo esta skill maratónica. ¡Dios! ¡Dios! ¿Siguió la tónica o no? Exquisita. No, parece que no. No es corta. Ojalá están las pillando todas, weón. Chucha, weón. No. ¡Uf! ¡No es corta! ¡Rich! Y bueno, en el FaceSoft me dijo que Brillante me ganó. No creo que esté de acuerdo ningún espectador. Pero lo peor es que en el FaceSoft con Brillante dijo que gané yo. ¡Ah, Play Store! ¿Actualizaste tu versión? Parecía un sospechoso criminal nervioso por cómo cambió su declaración. Acá ya nadie cree en tu palabra, Michael Jackson. No puedes mirarte igual después de tu aclaración. ¡Ah, no, 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 no. Pero bueno, ya que te gusta tanto el rap, de los nuevos nadie te respeta, solo fuiste verdadero cuando el juego se hizo. ¡Claro! 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 ¡Buenísimo, hermano! ¡Dios Santo! ¡Y bueno! ¡También en el piso! ¡La chaqueta! ¡Puta que me dio material este hueón, hermano! ¡Jajaja! Un fome culiao, pero me dio harto material, entonces me dijo, a ver si seguimos siendo amigos después de la batalla. Desde antes ya se le notaba una expresión dolida, es que tiremos barras, no tiremos personales. No me digas, toma, para que te sigáis poniendo el parche antes de la herida. ¡Me deja el parche en el suelo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me deja el parche en el suelo! ¡Jajaja! Algunos dicen que mis rounds duran mucho. Este lo hice corto, pero sin embargo, hoy te gana el del 2002, así que round 2002, yo sé que se te hizo largo. ¡Ah! ¡Fuerte el aplauso para el menor! ¡Oh, hermano! ¡Oh! Estuvo terrible, certero, el menor, güey. ¡Estigma! ¿Ready? ¿Ready, señor? Sí, ready. ¡Uff! Señor, respetame. ¡Vamos! Rey santo, póngale. ¡Dice! ¡Tanto tiempo! ¡Oh, manche de tu madre, hermano! Siento la tensión, hermano. ¡Estigma culiao, güey! Sí, ahora respetame. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dice! Tanto tiempo, menor. ¡Nah, mentira! Si la semana pasada fuimos junto a Argentina, la mansa experiencia no la olvidamos en la vida, y de no ser por el giro, que estuvo buena la gira. ¡Ojo! ¡Ojo! Tanto tiempo, dos batallas en un mes, lo ves, activo con voucher. Lo difícil fue que eran igual mis contrincantes, solo que uno era menor, el otro era más grande, y es que vi pa' los dos, de hecho te estoy tirando las que eran de brillante. Es que aparte, los dos buenos eran de la costa, uno de Mar del Plata y el otro de Coquimbo. Uno, Atlántico, el otro, Pacífico. Vengo de ganarle a tu versión adulta. Me siento como en Dark, el ciclo no termina nunca. Porque dice que está en Subprime, pero más pareces en Netflix, por esa peli que te pasas de ser fuera de serie. La WHV Oxi, darse a este imbécil, si los que le amas son niños que no superan los trece. Dice ser el heredero al trono. Snow, ¿por qué vienes a la boca del lobo? Además, yo creo que sería Targaryen este personaje. Eso explica la costumbre de conservar el linaje. Rich. Esa no la caché, esa no la caché nada, hermano. Creo que es Star Wars Wars, ¿o no? Snow, ¿por qué vienes a la boca del lobo? Si alguien me la explica, cabrón. No superan los trece. Pero sí, sí, pero... Dice ser el heredero al trono. Ay, 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 por eso. El trono. Snow, ¿por qué vienes a la boca del lobo? Además, yo creo que sería Targaryen este personaje. Eso explica la costumbre de conservar el linaje. Me faltó Netflix. Tú lo dijiste en una entrevista. Nada que tú no hayas dicho. Le dijo al Giro, o a Giro, te falta coraje. Qué tierno ver discutiendo a dos infantes. Dejá de hacerte el grande. Vuelve a tu sala cuna mejor. Saquen de mi jardín a este medio menor. Saquen de mi jardín... No aplaudáis, güey, me caíste mal. Saquen de mi jardín. Saquen de mi jardín a este medio menor. Porque en bazooka batallaste contra un niño. Ahora entendís lo que sentimos cuando batallamos contigo. Ay, cuidado ahí. Me dijo, me dijo, fácil. Ya tengo los rounds listos. Cómo iba a ser difícil fue como escribirse al mismo. ¡Uh! Le dijo... Stuart Little. Y lo más gracioso fue que lo dijese Tommy Pickles. Rugrats. Rugrats. Tranqui, tinky, winky. Rugrats. Hoy te apago la tele y tu visión. Anda, ve a contarle a Dipsy que gané por poco. Yo... Infantil Bars. Infantil Bars. Me trajeron al escenario a escupir al guanaco. El menor le tiene miedo a los relámpagos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque luego viene un trueno y se le acaba el espectáculo. ¡Uh! Rayos. Tápate los ojos, no los oídos. ¿Por qué mi rap es luz y es más veloz que tu sonido? ¡Ay! ¡Qué lindo! Más veloz que tu sonido. ¿Por qué? En mono estéreo suenas monótono, en serio. Me aburre ese monólogo, flow mexicano promedio. ¡En serio! Mejor rapea con monosílabos, monosílabos. No te acompaña, no hay antídoto. Si la voz no te acompaña, no hay antídoto y no. No solo soy rapero, soy pintor. ¿Quiere un hotel emperador? Pase a su habitación. Ve la cama azul, el techo blanco, el sofá marrón. ¿Lo ves? Estoy pintando un cuadro en tu imaginación. ¡Oh! ¡Linda! Mira, esto todo es buena tonta. Dice... Quiere ser ricky ricón y solo es un fricky gritón. No soy hippie, soy hop. Tú solo Jimmy Neutrón. Es el niño genio contra el primio genio. Yo exprimí mil genios de hace mil milenios. ¡Ay! ¿Y qué me vaya a decir? Que me dejo jubilar y esa mierda. Yo no tengo RAP, tengo AFP, tengo RAP de reserva. No importa, igual está escrita linda. No tengo AFP, tengo RAP de reserva. Va a decir que... Vamos, sí. Vamos, 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 vamos. Me voy a decir que me voy a jubilar y esa mierda. No tengo AFP, tengo RAP de reserva. Ah, vamos, vamos, vamos. Y va bien, más encima, güey. Cuéntame, concentrame. Vamos, estigma, vale, dale. Y va bien. Ya. Ya, vamos. Si no, si ya lo controles, ya conozco el hueón. Para el otro no me va a afectar. Dice... Eh... 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 ¿Dónde iba? Ya. Ya, sigamos entonces. Dice... Que me vaya a decir que me debo jubilar esa mierda. Yo no tengo AFP. Tengo RAP de... Mire, no sé qué. Yo tengo AFP. Tengo RAP de reserva. Ah, puta la weá. Ya. Ya. Tranquilo nomás, rey santo. Tómese su tío. Tengo RAP de reserva. Que estoy viejo pendejo. Si aún no llego ni a los 30. A ver. Vaya a criticar al hip hop que ya pasó los 50. Oh. Mira. No escala mi edad. Escala mi edad. Y verás que no era tan malo crecer en realidad Peter Pan. Solo aquí no va a sonar una campanita que te vaya a salvar. En el ring de las escritas que ganes nunca jamás. Me gusta verte viajar. Me pones feliz en verdad. Ahora, ¿quién es el que lo siguen hasta de Afganistán? Pero en Santiago o Ámsterdam solo eres un hámster mal. Y me da igual si es chichi y gana. Aquí solo es un michi más. ¡Ay! ¡Oh! Aquí solo es un michi más. Zebla. Porque este no es las sobras del perro. Vos sois las sobras del porro. Yo con las sobras de los parras voy pa'l cerro y enrolo. Te invitaría a Cachorro. Pero ya ni te volai. ¿De qué tanta calla hablais si solo estáis viviendo la puj life? Oh. ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! Shout out pa' Tilín. ¿Tilín Vars? No le llegó a Tilín, güey. No puede ser. ¡Qué chico! Estoy viviendo la puj life. ¡Qué chico! 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 Porque veo a los animales como amigos, no comida. Por comer legumbres, verduras y semillas. Prefiero ser vegetariano que comerme a mi familia. ¡No! ¡No! ¡Recién la pillé el pan! Te puede desnutrir, te puede desnutrir. ¡Crudolf! ¡Crudolf! Me ha tocado personal y eso lo dijiste en una entrevista. Este que va bueno. Pero soy vegetariano. Igual que la sucia ahí. Bueno, gracias mi familia. Cuida tu vida privada. Cuida tu vida privada. Llena de excesos y dramas. Cuida tu vida privada. Ese es el peso de la fama. Te deja preso cual cana de excesos y dramas. Cuida tu vida priv... Vamos, escucha. Dice... Cuida tu vida privada. Cuida... Mariao. Vamos. Tranquilo, tranquilo. Cuida tu vida privada. Ese es el peso de la fama. Llena de excesos y dramas. Te deja preso cual cana. ¿Qué? ¿No querías vestir Gucci y Prada? ¿Te di cuenta menor? La felicidad no se paga. Yo escribo por la noche hasta las 5 de la mañana. Me despierto a las 8 y me levanto con gana. Abro la ventana. Veo las montañas. Vivo con quien me ama. No necesito más. Nada. Nada más. Estoy viviendo mi sueño, guacho. Dice... Tranquilo. Y no me creo gurú espiritual. Más bien soy gurú en The Jazz. Matás y tú estás a mi jazz. De mi jazz. Pues pa' mi jazz. Perdido ese prime que tanto hablas. Yo estoy en mi premiere. Siempre he sido un real gangsta. ¡Oh, shit! Full clip. Mira. Total. Aquí te cago. Aquí te cago. Es increíble. Por ir de rockstar, terminó en un pornstar. Tanto que Omega y Leviathan ya te quieren llamar. Menos mal, no te fuiste pa' Miami. Si no estaría involucrado hasta en el caso de Puff Daddy. Mira. Mira. Lo dice por el grupo ortodox del porno, cabro. Oh, Daddy. El de Leviathan y Omega. Mira. Porque si le digo Onix, él piensa en un Pokémon. En cambio, mi generación me grita, raise it up. Tú estás ready or now. Yo estoy ready to die. Si le nombro Rakeem, piensan Rakeem y Ken White. Si le nombro, si le nombro Rakeem, piensan... No, te la callé en ninguno, pero después la vaya. Te voy a mandar los discos. Escucha Rakeem, piensa en Rakeem y Ken White. Vamos, vamos. Rakeem y Ken White. He wanna be famous. He wanna be famous. Y no ha escuchado ni famous. Ni Ill Matex. Three, six, chamber. Ni mis education. Es que me aburren tus rhymes. Basta. Agares one. Frenta mi. Three, six, mafia. Porque se hacen los gang, pero en the moment of thru. Un disco de gangza. Porque se hacen los gang, pero en the moment of thru. Podrían notar que estos niggas son without attitude. Es que es muy notorios que tu estilo no es fic. Yo de Wung Tung San Armoni, el más de Peppa Pig. Es que disculpa, el hip hop demasiado me gusta. Soy de esa tribu llamada Busqueda. Y me sale de la Soul, tal como a Tupac Shakur. Aprende lo menor, nunca hay que olvidar de Roots. Round two. Chuchetumare. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¿Qué pasa, mi gentecita? Oye, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este round, mi gente? ¿Qué les pareció este round? Mi gente. ¿Están dormidos? ¿Hay ruido o no hay ruido? Vamos, con el último round de esta batalla estelar. ¡Préndanse! ¡Préndanse que estamos viviendo la estelar! La última parte de Stigma estuvo firme igual, weón. Estuvo firme. Este segundo round de Stigma estuvo mejor que el primero, hermano. Trapao. F. El primer comentario que llega a YouTube. Nice. No, no, no. Increíble. A ver. Dice... La risa de Incomunidad. Stigma tiene buena mierda, pero lo cagaron los bloqueos. Sí. Siento que la risa de Stigma es como el amuletí. Ahora 7, 2, 3 veces nos han mejorado. ¡Calmado lo que sigue en el ojo! Firme como edificio para los 5.6. Eh... ¿Qué dice el YouTube? Mal ejecutado. A todo le va a sentir incómodo su road. Se viene épico. 100, 3, 8, 10. No olvides el road. No te olvides de tu round, mejor dicho. Claro. Rich. ¿En qué minutos ves cara a combo? ¿Cómo es la corneta Stigma, hermano? Fue incómodo escuchar a Stigma. Le falta pulirse. Oye, está bien ácida la gente hoy día, güey. No está perdonando nada. Está haciendo cagar a Stigma. Sí, sí. Igual fue. Aprendió del profe con el color menor. Puede que se agarró la risa. Stigma se enterró todo. Ahora convita el menor directamente. Se hizo una tirera. ¡Ya, mi gente! ¡Vamos! ¡Estigma versus el menor! ¡Se preparan las instrumentales! ¡Ya, mi gente! ¡Vamos con la parte musical! Antes del beat, DJF, por favor. Bueno, quiero hacer una respuesta improvisada. Rebutal se llama la técnica. Antes de empezar el round se puede responder. ¿Puedo o no? ¿Puedo? Por supuesto. Obvio, obvio que puedo. Cuando he hecho caso, igual que los buenos me digan, pero bueno. No había una más predecible que la de Puff Daddy, pero aunque puedo hacer una técnica de escritas haciendo un free, te voy a decir que como estamos en mi país, como yo tengo pista de Justin Bieber y tú de ser el daddy, sí, pero en esto es al revés. Estamos en Chile, te lo dije recién aquí. O sea que te follo y te mando en Didi y después que te di y di. Oh, shit. Al final igual me tiro personales, ¿cierto? No, todo lo dijiste en un video. Nada que tú no hayas dicho de tu propia boca. Bueno, porque yo te tenía unas personales, pero ¿sabes qué tan sentimentales estos buenos que no te las voy a tirar? Las que te tengo yo, imagínate. No, ¿pa' qué? Si te tenía unas, pero ¿pa' qué? Tiremos el round con Big no más, hermano. Vamos, vamos. Ya está atrapado este buen, está atrapado. Vamos. Sí, hermano, no fue sucio, hermano. Vamos, y yao, y yao. De hecho, Stigman le tiró varias huevos en el menor, me sorprende. Pensé que quizás podría llegarse a pensar, o sea, no yo personalmente, pero podría llegarse a pensarse que el menor lo hubiese tirado como más, ¿cachai? Ya, vamos. Vamos, cabrón. Saludos a todos, a todas. ¡Último round! Yo no voy, llego al OVNI de Nowledge, pa'l Molo, pa'l Aulet, la Polo, Ras Blauren. Soy una estrella vita de la Torre Bauer. Te invito a un shop de Sauer y a charlar de Schopenhauer. Aunque te crees que sabes más, que representan más el rap. Pero el talento es novedad y lo tuyo no es novedad. ¿Cómo me va a dar consejos? Lo único que tiene de complejo es complejo de superioridad. Piensa que los de la nueva no tenemos visión. Yo que todos los días tengo una premonición de un renotición. Entreno, no entrego ficción. Si tú eres la vieja escuela, ordeno tu demolición. Tú solo jugaste el demo, nunca subiste el nivel. Eso que yo empecé en la B y tú en la B de M3. Sigue rapeando lo mismo como 15 años después. Yo en la mitad de tu tiempo, mira cuánto mejoré. Primero me dijeron que era más suerte que talento. Que por ser un niño me gritaban en los eventos. Ves todos mis campeonatos y logro en este tiempo. Vuelvan a decir que soy la moda del momento. Yo gano hasta cuando pierdo. Si pierdo vuelvo lo intento. Tú eres de los que pierden y le echan la culpa al resto. Me cerraron la puerta, volví por la ventana. Entiende que cuando más pierdes, más ganas. Más ganas de ganar, más ganas de surgir. Es verdad que descendí, pero después ascendí. Tú perdiste en una Inter, luego nunca más te vi. Es por eso que me ven como ejemplo, pero no a ti. Y con todos mis errores, mis polémicas en YouTube. Más razón, soy ejemplo, pues le puse actitud. Te enseño estigma de Santa Cruz. No esperes un milagro. El milagro tiene que ser tuya. No prendas más inciencio y pa' los santos. Ni velas pa' los santos. No te oyen en lo alto. En Nelson de los Simpson, este bastardo. Hoy encontró a su padre y ya no tendrá que abrazar un árbol más. Me lo merezco yo, me lo merezco más. Más que todo lo que dicen que no me merezco nada. Yo sé que no les da pa' estar parado acá. Mis sueños ya no son más grandes que mi realidad. Me lo merezco yo, me lo merezco más. Más que todo lo que dicen que no me merezco nada. Yo sé que no les da pa' estar parado acá. ¡Ah! Soy igual de underground que tú, aunque sea más famoso. Soy igual de rapero, pero más talentoso. Eres superficial y seas el supersticioso. Supe que su perdición fue ser un supervicioso. También lo hace por negocio, aunque sin tanto éxito. Solo llenato psicodélico y psicodélico. Sorry, me puse bélico con nivel y constancia. Esto es más magia y léxico que mérito. Gracias. Y este rao más que pa' ti, es pa' todos los puristas. Que dicen que la escrita no es rap y que no es rap el freestyle. Soy como Rick diciendo llamaré a un especialista. Va contra la única especie especial en esta lista. Pa' que saquen adelante el underground del parque. Más te vale manejar pues se arenado. Más de sangre, darle clases al pedante. Que hay que saber más del arte al dar mensajes ancestrales. Además de frases Tumblr. El más real y el más rapero. El que sabe que es real no se lo grita al mundo entero. A mí me exigen más porque saben que soy bueno. Y como saben que ese es tu nivel se conforman con menos. Y nos critican si lo hacemos por dinero. No entienden que pa' un OG la familia es lo primero. De donde salen mis rimas son misterio. Ya que un genio con mi ingenio no se ha visto en dos milenios. Y en el Facebook me dijiste que yo estoy aquí por ti. Una batalla tuya nunca vi y me parece un descaro. Solo te quería decir que yo no soy lo que soy gracias a ti. Soy lo que soy gracias a mí, te quedó claro. Me lo merezco yo, me lo merezco más. Más que todo lo que dicen que no me merezco nada. Yo sé que no les da pa' estar parado acá. Mis sueños ya no son más grandes que mi realidad. Me lo merezco yo, me lo merezco más. Más que todo lo que dicen que no me merezco nada. Yo sé que no les da pa' estar parado acá. Ja, 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 ja. Yeah. Andai pa' la caga. Conche tu madre. Pa' la caga. Me sobraba una más. Solo te quería decir que te gané sin tirarte ni una pelada. Oh, weón. Justo había dicho que no había tirado ni uno. Oye, buenísimo, hermano. Oye, buenísimo. Mano, increíble. Buenísimo, hermano. Aparte cumplió mis sueños. Hacer una tiradera y reírse. Ja, 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 ja. Estuvo bueno, weón. Muy, muy, muy bueno, hermano. Así como... Hay un par de giles que andan hablando, mierda. Así como decir así, weón. Esto es pa' esos giles que no confiaron. Pero así con esto, pues, no puede ser así esto. Para la gente, no, tiene que ser así como... Para la gente que no confiaron. Para los que no creyeron. Suéltame. Uy, uuh, uuh, uuh. Jajaja. Por el pico, purista, culiao. Yeah. Increíble. ¡Estigma! Buenísima. Sí, nada más, retorno a la pista. Prepárese, por favor. Suéltame. No necesito tirar tanta mierda, mire. ¡Daj! Después... Después... ¡Toma la sale pa' acá! Tú letras. Dale, estigma, él. Dice… Suámosle. Rap al por mayor, ¿quién quiera al menor? Que busquen otro rincón, que aquí solo son por tonelada el flow, container de hip-hop. Pon coordenada y doy show de… … a quién quiera al menor. ¡Oh, no! Dale más volumen a la pista, que no la escucho. Hay que escucharla, weonao. Si no, ¿cómo la canto? Estaba equivocado en todos los rounds. Qué buena excusa. Ya, ya, ya. Dale. Sí, 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 sí. Lo he hecho, weonao. ¡Respetamos, Serdao! Más volumen al retorno. ¡Oh, weón, qué horrible, weón! Esto es un tema, un MC. Mira. Dice… ¿Cómo? Rap al por mayor, ¿quién quiera al menor? Que busquen otro rincón, que aquí solo son por tonelada el flow, container de hip-hop. Pon coordenada y voy, show de exportación. ¿Qué es mal por mayor, quién quiera al menor? Que busquen otro rincón, que aquí solo son por tonelada el flow, container de hip-hop. ¿Está bueno, sí? Con coordenada y voy, yeah. Muy bien, futuro. Si quieres competición, no me queda otra opción. Más que el dental en acción. Y espero aguante presión. Cuando sientas lo que está al frente al cabrón. Con el mejor puto flow en rap de toda la nación. Vengo a lo KCO, con ego sin límite. Tú mejor te quites, man. Si es que no, resiste bien, quisiste ver. Si es que podías medirte contra mi nivel. Y acabé en un día con tu hombría y ese build estén. Está bueno, ¿eh? En serio quieres competir, te paro, no me hagas reír. Si en freestyle te puedo partir. Tú se imagina, te quiere escribir. Y quién es de falsos aquí o de resina que debe morir. Volvió el estimo y en modo asesino. Toca sufrir, les toca sufrir. Lávate la boca, te ataba. Gira tus vapas que están infectadas. De lejos se huelen el olor a mentira. Miedo y envidia. No son tu mirada. Te juro, no quiero ser un homicida. Pero mi rima agresiva una bala. Y aunque intento apuntar hacia arriba, sale dirigida. Después da la cara atascada de cada que pasa. Más brazas aumenta mi fuego. Y de ese freestyle en la plaza, arrasa sin miedo. Porque cualquiera improvisa y hace crea un MC. Pero dime que se desliza y que le sale así. Como rap al por mayor. Que quiera al menor. Te busquen otro rincón. Que aquí solo son. Por tonelada el flow. Container de hip hop. Con coordenada. Y voy. Show de exportación. Rap al por mayor. Saquen al menor. A otro rincón. Por tonelada el flow. Como te va a ver la ejecución. Si se rapea. Ya. Ha despertado la bestia. Y estaba durmiendo la siesta. Así que haz a tu lado que estoy enojado. Y no me hagas perder la paciencia. Dile a tu abogado que el juicio ha llegado. Y que vengo a dictar la sentencia. Y a mí no me pidas clemencia. Condeno cadena perpetua. Preso a mi vara. Preso a mi garra. Mis versos desgaran tus sesos. Y agarran tus huesos. Debo que sobrar. O una guitarra. A verle el dorfara en la veranda. Para que aquí no se para la revolución. Deja la farra. Ya suelta la jarra. Agarran la pizarra. Llegó el profesor. Vengo a enseñarte hip hop. La tradición de la calle. Que ha llegado a tu generación. Tú. Será mejor que te calles. Que es muy bueno tener ambición. Si. Lucha por tus ideales. Vale. Pero nunca menor. Nunca jamás te compares. Vale. Soy puro ego. Ploto mi fuego. El verbo puedo. No tengo miedo. El gallo bendito. De todo el gallinero. De teguera chico. Sobraron los huevos. Pasamos micro que ya sé lo que hacer. Para igualar mi nivel. Debes volver a nacer. Oh shit. Rap al por mayor. Quien queda al menor. Que busquen otro rincón. Que aquí solo son. Por tonelada el flow. Container de hip hop. Con tonelada y voy. Rap de exportación. Saquen al menor. Rap al por mayor. Que busquen otro rincón. Que aquí por tonelada el flow. Container de hip hop. Boom. Coordenada y doy. Flow de exportación. Oh man. Todo difícil el estigma. Estigma. Uf. Luis Piz menor. Tuvieron buenos los terremotos. Por favor. Para lo que fue la estelar. El menor. Tuvieron buenos los terremotos. Pero que se escuche fuerte. Por favor. Que se escuche fuerte. En agradecimiento a lo que vivimos hoy día. Oh man. Oh man salgo yo. La wea incómoda. Oye hermano. Gente. Uff. Mi gente. Estuvimos viendo. La batalla. Entre. Estigma. Y el menor. Mi gente. En barra base. Nada. Primero que todo. Yo creo que felicitar. Felicitar a ambos. Por. Por dar esta batalla. Sin entrar en más detalle. Los felicito. Porque estar en el escenario. Ya es difícil. Aceptar el desafío. Ya es difícil. Más que todo. Felicitar al menor hermano. Por su gran avance. Por todo lo que hizo hermano. Por cómo estaba cargando la escena igual. Felicitaciones por eso hermano. Buen trabajo. Muy bien hermano. Me hubiese gustado que. Que Stigma en este caso. Que fuese tu rival. Como que hubiese hecho todo. Muy impecable. Como para que. Como para que la batalla hubiese sido como 360. Bueno. No pasó. Stigma tuvo varios errores. Y no. No se logró esa batalla. Como cerrada. Pero. En lo que fue tu desempeño. Muy bien hermano. Yo creo que. Aunque Stigma lo hizo mal. Eso no paga tu victoria. Yo creo que fue 3-0. Tal y como dije. Antes de. De que se diera la batalla. Yo. Sabía que iba a ser 3-0. Porque. Las batallas escritas. No son lo mismo que hacer canciones hermano. No es lo mismo. Siento que a veces. Los raperos. MC. O bueno. No quiero generalizar. Y meterlos todos en la misma bolsa. Ah. Meterlos en la misma bolsa. A veces se confían un poco. Juan. Piensen nada. Este es freestyler. Pero. Yo sabía que el menor venía con harta experiencia. Venía con hartas batallas encima. Es nada. En verdad. Puta. Hablando ya como de Stigma. Yo creo que a Stigma le veo poca preparación. Siento que no le tomó el peso. Quizás pensó que iba a ser todo más sencillo. No sentí que. Que. Bueno. Así como. A nivel de lápiz. Que. No sentí que estaba tan mal. Bueno. Yo creo que falló en la ejecución. Me tinca que. Que tiene que. Algo haber pasado. Quizás entre las dos batallas que tuvo. ¿Cachai? Quizás no logró terminar su round con suficiente tiempo. ¿Cachai? Y bueno. Eso. En verdad. No quiero enterrar más Stigma. Así como decir. Mira. Si usted toma el esto muerto. Yo. Como les dije cabro. Al principio yo. Soy alguien que disfruta las batallas escritas. Yo no soy un experto. Yo creo que para ver a alguien experto. Hablando de esta batalla. Tienen que ver otro tipo de canales. Para ti Stigma se fue en una bolsa. Mira. Yo creo que. A veces. Repito. No es la opinión de un experto. Pero siento que a veces se. Se habla mucho de bodyback. Todo el rato. Así como que. Hay una batalla buena. Bodyback. 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 Yo creo que se mal usa esa palabra también. Como la palabra underground. Así ya como underground. No. Mira. Sinceramente. Creo que es bodyback cuando. El rival no mete las manos. Como ahora. Yo creo que. El rival no metió las manos. Para nada. O sea. Stigma no. En ningún round. Fue consistente. O sea. En ningún round. Pudo hacer su set completo. Sentí que estaba muy desconcentrado. ¿Cachai? Entonces. Eso. Yo creo que si fue bodyback esta batalla. Yo creo que si. Y pocas veces. Así como que. Normalmente digo. Nuevo 3-0. Yo de hecho esta batalla. Le dije 3-0. ¿Cachai? Entonces. Claro. Bodyback el nuevo tongo. Ahora todos dicen esa palabra. Pero. Yo dije que iba a ganar 3-0. Pero yo creo que esta pudo haber sido. Y lo último. Yo quiero decir. Respecto al animador. Bueno. Yo había visto los comentarios. Me había molestado un poco. Por el comentario que había dejado. Como que dije que. Se estaba cayendo con la mesa. Y todo. Siento que no lo hizo tan mal hermano. No lo hizo tan mal. Claro. Habían unos comentarios. Varios que no eran al lugar. Y siento que. Más que aportar. Como que frenaban un poco la batalla. ¿Cachai? Como que te tiraban unos comentarios. Entre medio de. Como que daba ahí en el medio. Era medio incómodo. Bueno. Entonces. Eso. Igual se sacó una chistosa. Y yo creo que esa la vamos. Esa la vamos. Seguir ocupando hermano. Cabro. Acuérdense de esas palabras. Con la de. Rica esa. Bonita. Esa la vamos a ocupar en el canal hermano. Esa quedan para siempre. Rich. Toda esa juega. Rica esa. Esa juega quedan para el canal hermano. Está bien. Está bien buena. Me lo tomo con humor hermano. Me lo tomo con humor. Y eso. Eso mi gente. Crudolf. Esa la estuvo buena. Crudolf. ¿De dónde sacó la de Crudolf? Fue. Deliciosa esa. Y nada. En verdad. Me queda ver las otras batallas. Que no he visto las otras batallas. Pero esa. Bueno. Podemos ver mañana la de Hawker Astropoete. Que no puedo verla ahora. Por las 48 horas. Pero eso. Mira. Me preguntan. Crudo más Rudolf. Crudolf. Miren. Corrígenme los que saben más. Pero según yo. Rich. Es cuando. Algo está forzado. O sea. Como que no alcanzó a. Porque. Eso significa. Rich. Significa eso. ¿Cachai? Entonces Rich. Sería como un wordplay forzado. O algo que no llegó a. En este caso. Estaría. No. No estaría bien usado. Me corrigen aquí. Los que. Los que saben más. Bueno. Y eso. Yo sentí que. Que ahí la cagó. El Pepe. Pepe lo utilizaba por. Por Rich. Ya mi gente. Vamos. Vamos a ver. El post batalla del menor de su estigma. Para ya no. No alargarnos tanto. Mi gente. Yo. No.